Oye, voy a preparar la comida. Voy a hacer una paella, ¿cómo quieres que la haga? Hazla como quieras, si a mí me gusta, de todos modos. Tío, voy a reservar para cenar el sábado. ¿Dónde quieres cenar? Bueno, pues, no sé, cenamos donde tú quieras. ¿Cómo que donde yo quiera? El otro día cenamos donde yo quería, y te enfadaste, porque no te gustaba la comida. Bueno, pues reserva donde... no sé, donde hagan buen sushi. ¿Vale? ¿Dónde hagan buen sushi? ¿Vale? Después, no te quejes si no te gusta. Como reserva en un restaurante y no te guste, te vas a enterar, ¿eh? Te vas a enterar. Porque siempre me haces lo mismo. Es que cuando vamos a los sitios donde tú reservas, es que nunca comemos bien. Pues quizás deberías reservar donde tú quieras. Donde tú quieras, no donde yo quiera. Bueno, da igual, no vamos a discutir. Reservemos donde reservemos, vamos a comer bien, ¿no? Hola y bienvenido y bienvenida una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar de cuándo utilizamos cómo, cuándo y dónde, con el indicativo o con el subjuntivo. Y tú te preguntarás, ¿y por qué me vas a contar esto a mí? Bien, pues porque recientemente hice una encuesta, y este tema salió elegido con un 34% de vuestros votos, como el ganador. Así que hoy, vamos a hablar de este tema. Y si quieres participar en estas encuestas, y elegir el tema de los vídeos, suscríbete al canal, y activa las notificaciones, para así poder elegir el tema del que quieres que hablemos en el próximo vídeo. Ah, y me he dado cuenta de una cosa. He estado mirando las estadísticas del canal, y me he dado cuenta de que el 20% de los estudiantes que ven los vídeos como este, no estáis suscritos. ¡El 20%! ¡Uno de cada cinco! ¡Uff! Como no te suscribas al canal, como estés viendo este vídeo y no te suscribas al canal... ¡Uff! Bien, pues empezamos con el vídeo de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, antes de empezar, decir que vamos a trabajar con cómo, cuándo y dónde. Pero, pero, y escucha atentamente, cuando son pronombres interrogativos, es decir, que tienen el acento, como, cuándo y dónde, los utilizamos con el indicativo. ¿Cómo dices? ¿Dónde has visto eso? ¿Cuándo vas a hablar del subjuntivo? Bien, entendido esto, continuamos. Bien, vamos a empezar por cuándo, cuándo, con acento, cuándo utilizamos cuándo con indicativo, y cuándo con subjuntivo. Bien, muy sencillo. Cuando, cuándo, expresa la realidad de una costumbre, utilizamos el indicativo. Como por ejemplo, cuando llego a casa, siempre me preparo un café. De hecho, este ejemplo, me recuerda siempre a un anuncio muy famoso de los años 90. Todos los días es lo mismo, doctor, que si el trabajo, aguantar al jefe, la compra, y cuando llego a casa, ¡eco! Bien, pues en este ejemplo, la mujer dice, cuando llego a casa, me tomo un café cappuccino. ¿Por qué? Porque es una realidad, es una costumbre que ella suele hacer. Entonces, si vamos a hablar de una costumbre o algo que se repite normalmente, utilizamos el indicativo. Vicente, cuando hablas mucho, ya no me gustan tus vídeos. Bien, ¿y cuándo utilizamos cuándo junto con el subjuntivo? Bien, pues en este caso, lo utilizamos cuando hablamos de algo que no ha sucedido, pero sucederá. Por ejemplo, cuando termines de ver este vídeo, vas a aprender cuándo utilizar el indicativo, y cuándo utilizar el subjuntivo. Cuando te suscribas a este canal, tendrás un compromiso con el español. Bien, como puedes ver, estoy hablando de algo que aún no ha sucedido, pero creo que sucederá. Pues en este caso, utilizo cuándo junto con el subjuntivo. Cuando vayas a dejar un comentario, muy atento o atenta a las explicaciones, ¿eh? Cuidado. Cuando dejes el comentario, presta atención. Bien, ¿dónde? ¿Cuándo utilizamos dónde con indicativo, y cuándo utilizamos dónde con el subjuntivo? Bien, pues utilizamos dónde con el indicativo, cuando estamos hablando de una verdad universal y conocida. Cuando hablamos de algo que realmente conocemos y sabemos. Oye tío, ¿dónde estás? Que te estoy esperando. Pues estoy donde tú me dijiste. Estoy donde quedamos el otro día, en el mismo sitio. Estoy en la plaza donde vivías tú antes. En este caso, estamos hablando de información conocida y universal. Por lo que, en este caso, utilizamos el indicativo. Y cuando utilizamos el subjuntivo, ¿con dónde? Utilizamos el subjuntivo con dónde, cuando no conocemos esa información o realmente no nos importa. Oye, ¿dónde quieres quedar para tomar algo? No sé, donde tú quieras. Donde tú quieras, está bien. Te voy a poner otro ejemplo. Oye, ¿dónde dejo el cactus? Pues no sé tío, déjalo donde no moleste. Básicamente aquí he dicho, déjalo donde no moleste. No estoy diciendo un lugar concreto. No estoy mencionando un lugar concreto. Simplemente me da igual dónde lo dejes. Simplemente déjalo en un lugar donde no moleste. Bien, ¿entiendes? Cuando conocemos la información o es algo realmente conocido y universal, utilizamos el indicativo. Y si es algo que no conocemos o no nos importa, podemos utilizar el subjuntivo. Oye, ¿y cómo pueden hacer tus estudiantes para dejar un comentario? Bueno, pues yo siempre les digo que comenten más abajo donde pueden escribir. Bien, y pasamos a cómo, sin acento, una vez más. Recuerda que estamos trabajando con los pronombres relativos no interrogativos. Por lo tanto, cómo, dónde y cuándo, en estos casos, no tienen acento. Y si los utilizamos como pronombres relativos, utilizamos el indicativo. Bien, pues ¿cuándo utilizamos como, con indicativo y con subjuntivo? En este caso, es muy parecido a donde. Cuando sabemos que la información es verdadera, o conocida, o universal, utilizamos el indicativo. Oye, ¿cómo puedo hacer lo que me dijiste de instalar esta aplicación aquí en el móvil? Bueno, pues hazlo como te he dicho. Hazlo como se tiene que hacer. Hazlo como lo hace todo el mundo. Bien, pues en este caso estamos hablando de información que todos conocemos o universal. Vamos a ver el ejemplo con el subjuntivo. Oye, tío, ¿cómo puedo instalar esta aplicación que he encontrado en Internet? Hazlo como quieras, no sé, hagas como lo hagas, a mí no me molestes, tío. Bien, pues básicamente, como estamos diciendo que no conocemos la información o no nos importa, utilizamos el subjuntivo. Oye, pero... Vicente, antes en la introducción ha dicho ¿Cómo no te suscribas al canal? ¡Eh! ¡Ese es el subjuntivo! Bien, es que en realidad, ¿cómo se usa con el subjuntivo para expresar algunos usos diferentes a los que te he explicado en este vídeo? De hecho, si los explicara aquí, tardaríamos mucho. Por eso, te recomiendo que vayas a este vídeo que te voy a dejar por aquí. Aquí ves la imagen y aquí arriba te dejo el enlace. Es un vídeo donde te hablo de algunos usos secretos del subjuntivo y en concreto, trabajamos con cómo. Como por ejemplo, para hacer una amenaza. Como no te suscribas al canal, este uso y otros tres más, los vas a poder aprender en este vídeo. Así que, te recomiendo este vídeo para complementar la información de este vídeo. Oye, ¿dónde has dicho que has dejado el enlace? Bueno, pues lo he dejado donde se dejan los enlaces. Arriba a la derecha o en la descripción. Ah, vale, has dejado los enlaces donde siempre los dejas, ¿no? ¡Efectivamente! Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Ahora, te toca a ti practicar. Y te voy a pedir que dejes un comentario practicando con lo que hemos aprendido en este vídeo. Y si también quieres dejar una sugerencia, pues siempre son bienvenidas. De hecho, yo utilizo estas sugerencias para hacer las encuestas. Y gracias a estas encuestas, podemos hacer vídeos como este y podemos aprender todos un poquito más. De hecho, si quieres aprender más sobre el subjuntivo y profundizar, en la Academia de Español, tenemos dos cursos del subjuntivo. El primero es Domina el subjuntivo. Y el segundo es Domina el subjuntivo avanzado. Donde vas a aprender cómo utilizar todos los tiempos del subjuntivo, con vídeos explicativos, con actividades y con un montón de información que te va a resultar muy útil para dominar el subjuntivo. Bien, bueno, pues eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Bien, cuando hayas dejado un comentario, cuando ya hayas dejado un comentario, por aquí te dejo un vídeo con el que puedes complementar esta lección, también sobre el subjuntivo. Y aquí te dejo el vídeo que te he mencionado antes. Realmente, te recomiendo que lo veas.